¡Hola mis corazones! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Deida y bueno pues aquí estoy en el reto de los 100 bebés con Aisha, que pues le puse un tipo puesto para que no tenga frío y pueda vender porque es que tenemos que sacar dinero de alguna manera y miren qué bonito me quedó esto que lo hice, así que bueno pues aquí estamos. ¡Dios mío! ¿Cómo está alto esto? Pues déjenme, le bajo tantito, ahí está. Bueno pues aquí estamos vendiendo, a ver cómo nos va y a ver si la gente entra aquí, entonces quería ver eso, si funciona pues qué bien y si no pues a ver cómo me va. A ver, ay Dios mío, ¿cómo me marcan? A ver, pregunta rápida, estaba planeando pasar algo de tiempo con Scott, ¿quién sabe quién será Scott? Como amistad, ¿debería hacerlo? Pues creo que deberías hacerlo, no sé quién es pero deberías, claro que sí. Los chicos están súper bien, aquí andan deambulando como loquitos pero, ay es que este niño, este niño es un caos total. A ver, vamos a balbucear, vamos, en serio es que yo no sé qué estás haciendo tú ahí, este es el tremendo, el revoltoso. Y acá tenemos al pequeño Junior, que por cierto ya le adoptamos el nombre de Junior, o sea, ¿cómo te llamas niño? ¿Eric? Pues ya no es Eric, ahora es Junior, ¿de acuerdo? Pues ok, ok, ok. Y bueno, pues aquí andamos, estoy intentando vender chicos, el chiste es de que gente entre, porque yo no veo nadie, como que era más mejor cuando lo hacía fuera de la casa, pero tenía que intentarlo, así que vamos a ver si funciona, voy a estar aquí un ratito. Bueno, no adelanté nada del juego, porque necesitaba ver si, ¿quién me está en serio? Es que este hombre ya me tiene podrida con tanta llamada, a ver, vamos a ir a disfrutar del agua hoy, ¿quieres venir con nosotros? No puedo, no, 20 veces, bueno, no sé si esto está funcionando o no, la verdad es que yo veo esto como que no, como que no me está funcionando para nada, Necesito ir al baño, voy a dejar ahí la vendutera un rato, a ver, a hacerse cargo, ah, digo, perdón, acerca, jajaja, ay Dios mío, tremenda, bueno, pues vamos a tener que ir al baño, y yo pensé que iba a funcionar, porque, pero no, parece que no, lo que me queda es ahorrar para comprarme un lote y poner un tipo tiendita en Nutra Solar, pero, ay Dios mío, es que es todo tan caro, ¿por qué lloras pequeño mío que estás enfadado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Basta de bloques, ok, pues mira, es que puedes tomarte una siesta, mira, échate una siesta y descansa, de hecho todos deberían de dormir una maravillosa siesta para que su madre pueda hacer sus cosas, a ver, tú, todos a descansar un ratito, Cristo, ¿por qué siempre hago esto? Ay Dios mío, jajaja, ah, ¿por qué? A ver, vamos a ver, ay, no tengo dinero para decorar la casa, ¿cuánto cuesta esta madre? 100, me tengo 400, no, definitivamente no voy a poder decorar este año, sorry, nos quedamos sin decoración, es que este muchachito me tiene, yo ya sé quién es el que hace estos desastres, yo ya vi quién es el culpable de todo este desmadre, eres tú pequeño, eres tú, sí, tú, eres tú, eres, ok, lo siento mucho, pero no, ok, bueno, voy a mandar los niños a descansar, ¿cómo estamos? Bueno, pues acuérdense de que ahí ya está a punto de explotar, por eso no, ay Dios mío, hablando de que está a punto de explotar y, oh por Dios, bebé en camino, bebé en camino, oh por Dios, bebé en camino, ay, qué nervios, qué nervios, Ok, chicos, se vienen los bebés, o el bebé, a ver, vamos a ver, vamos a dar a luz, ay, qué nervios, bebés, bebés, y yo dejé el changarro acá solo, pero todo el mundo, nadie entró, así que no pasa nada, ok, yo teniendo bebés, Yo teniendo bebés en esos momentos, chicos, bebé, 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 no, ay, por Dios, qué nervios, yo los montones de fotos, yo sé, ay, es que a mí me duele, yo toda angustiada, ¿qué es? ¡Una nena! Una nena, una nena, ay, qué emoción, una pequeña princesa, espérenme tantito que voy a ver los nombres que me habían mandado, bueno, 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 pues este nombre me lo mandó Ebe Simer, Y me gustó mucho Alaya, que significa alegría, Alaya, así, Alaya, bueno, pues ese es el nombre que le vamos a dar a esta pequeñita, qué emoción, qué bonito nombre, gracias a Ebe, a Ebe Simer, Gracias a Ebe Simer por este nombre tan precioso, así que lo vamos a usar, muy bien, mira, ay, teniendo bebés, teniendo bebés, teniendo, ay, Dios mío, qué Dios bendito, solo uno, eh, por fin, solo uno, qué bien, qué emoción, Ay, qué bonito, me encanta, bueno, pues tenemos a, ay, qué bonita, a ver, dale de comer, chicas, dale, dale, mira, lo leo cambiando pañales, ok, estos están dormidos, ay, pensé que estaban, ay, mira, qué bonitos mis babies, están todos dormidos, Y esta chica, pues está dándole de comer al pequeño, ay, la pequeña Alaya, ay, qué bonito nombre, me encanta, bueno, chicos, pues ya tenemos cuatro babies, muy bien, y pues vamos a seguir teniendo bebés, a ver, hasta cuándo termina esto, ¿Cuántas generaciones me iré a aventar yo para completar los 100 bebés? A ver, déjenme en los comentarios cuántas generaciones piensen ustedes que vamos a tener que tener para conseguir tener 100 bebés, Ah, la verdad es que yo no, no sé, la verdad no sé, no tengo ni idea, nunca he hecho un reto así tan largo, lo más que llegué la primera vez que lo hice fue a los, a los 7 bebés, no, no pude más, o sea, la primera, la primera dosis de bebés, Y con eso tuve para no más, bueno, esta pequeña va a salir muy lloroncita, eh, acordémonos que es la bebé de nuestro estrella, de nuestra gran estrella, a ver, déjenme le también para ir aquí, Que ya se me olvidó el nombre, por Dios, soñador Arturo, Arturo Soñador, y chicos, me tuve que instalar un mod para ayudarnos a esto, porque definitivamente son muchos hijos, Y es el MC Command Center, que no sé usarlo, pero por ahí yo sé que por aquí va a estar eso de, ah, cómo se llama, de, de que nos den manutención los esposos, Los, bueno, no los esposos, sino los padres de nuestros hijos, vamos a sacar, vamos a sangrar a los padres de nuestros hijos, y los vamos a hacer que nos paguen, Sí, no, como que, bueno, tíralo, vamos a hacer que los papás paguen la manutención de sus criaturas, claro que sí, pues, o sea, cómo puedes estar así sin hacer nada por tu vida, pues no, Solo que se me hace que para hacer eso necesito una computadora, y yo comí un poquito de dinero, de todos modos esto no me funcionó, lo de la casita, así que lo voy a deshacer, Así que, de todos modos me va a quedar dinero si ya se hago esto, bueno, vamos a ver, es que en serio, pensé que me iba a funcionar así, pero parece que no, Ok, vamos a poner lo que era esto entonces, espérame, 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 no, 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 vamos a poner esto, ok, Ok, ahora vamos a ver, ahí está, me recuperé de dinero, a ver, vamos a ver, lo voy a quitar aquí, es que todos estos no estaban, mensa, ni el piso tampoco, mensa, ahí estaba, Y luego aquí tenías de esto, ay, mensa, para que no me salen las cosas rápido y bien, ahí está, perfecto, así es como estaba entonces, Ni modo, voy a tener que ponerme a vender en el frío, a ver si así funciona, a ver, vamos a ver, nos podremos comprar un ordenador baratito, Yo me voy a poner el abrigo, mira, ya se aspectó el Junior, Junior atuendos, ya le cambié también los atuendos a esta chica, Ah, le puse una ropita, ay, en serio, ¿por qué está borrada la blusa? No entiendo, no he quitado nada, bueno, según yo ya le cambié todo y solo le cambié lo de diario, A ver, vamos a ver, es que yo necesito la ropa de frío para, es que en serio, ¿para qué estoy batallando tanto? Me voy a poner este, no sé, ok, y luego ahora sí, vamos a hacerse cargo, a ver si podemos vender algo, ¿A dónde vas, Junior? ¿A dónde vas? Junior viene a hablar conmigo, no sé de qué, pero Junior, no, vente para acá, Junior, vente para acá, A ver, ¿quién tiene la tableta? Explíquenme quién tiene la tableta y por qué, ah, mira, a colocar, a jugar, vamos a jugar con esto, Y yo me hago cargo aquí de la vendimia, es que solo así, y a ver si entra gente para que compre yo, para que me compren algo, Si no, voy a tener que asaltar un banco, voy a tener que asaltar un banco, ¿se quedó dormido el baby? Ay, qué bonito, mi pequeño, bueno chicos, son 1, 2, 3, 4, tenemos que embarazar a esta chica otra vez, así que, ay, Dios mío, ¿ahora con quién será? ¿Citas ciegas? Se me hace que sí, pero de todos modos hay que ver qué hacemos de comida, que nos estamos muriendo de hambre, A ver, déjenme, ¿dónde está lo que habías preparado? A ver, espérame, 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 es que yo estoy segura que tenías comida aquí, ¿dónde está para abrir? A ver, vamos a ver, tú hiciste unos tacos muy buenos de no sé qué, ahí está, ok, vamos a, no, pero espérate ahorita, No sé cómo andan los niños de hambre, así que vamos a ver cómo andan de hambre, bueno, tú ya te puedes, ay, tú ya te puedes servir algo, Tengo mucha hambre, ya sé, servir, ya sé que todos tienen hambre, a ver, servir ración para todos, Ustedes coman, ay, no, 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 jugar, no, espérate, no, no, tú eres un desastre jugando en las cómodas, Tengo mucha hambre, ay, no inventes, todavía no tienes tanta hambre, Uh, ¿eres chica o eres chica? Es que de lejos yo veo todo igual, Oh, es una chica, bastante simpática la muchacha, eh, a ver, Yo vendiendo, ¿quién eres tú? ¿Por qué vas tan triste por la vida? ¿Quieres un hijo? ¿Quieres un hijo? No, no quiere un hijo él, no quiere, me desprecian porque no quiere, En serio, o sea, esta mujer va a tener que sacarle dinero a los viejos, a los papás de los hijos, Porque esta mujer no vende nada, no vende nada, Ok, alguien necesita ir al baño, a ver, mujer, olvídate de la comida, Lleva a tu hija a ir al baño porque tienes que enseñarla, Mmm, es a Madeline, Madeline necesita ir al baño, ya voy, Sí, ya sé, lo estás saboreando, pero lo siento, lo siento, Vas a tener que ir al baño con tu pequeña, 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 Y ya se despertó a la IA, a la IA, me voy a, se me va a lenguar la traba con tanto nombre, Ay, Dios mío, bueno, 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 si te está gustando esta serie te invito a que te suscribas, Si no estás, que le des un like para apoyarme, que me dejes un comentario diciendo que si te gusta, Que quieres crear, continúe, por favor, déjenme comentarios, chicos, cuando hago sims, Veo que los comentarios son bien bajitos, así que por favor, yo amo los sims, déjenme comentarios, Algo, algo, Pequeña, que sucia, ¿Por qué estás roja? ¿Qué pasa aquí? Madeline soñó con comer verdura, Por favor, lo que te preocupa a ti, en serio, El Junior es tan avispado que no necesita a la mamá para nada, Espérate, primero al baño papi, primero al baño porque luego te vas a hacer en los pantalones, Y no queremos que te hagas en los pantalones porque apesta esto, Ya se echó a perder la lasaña y esta ni la probó, Les digo, o sea, vean, Puro desperdicio, puro desperdicio, O sea, esta mujer ya no tiene nada para comer, A ver, Coger sobras de lo que haiga, De lo que haiga, ya, Vamos a comer que nos estamos muriendo de hambre, en serio, Y tan rica que se veía la lasaña de tacos, Y esta mujer no la probó, Ay, lo que es la tristeza de la vida, Ok, espérame, Estoy vigilando que el pequeño vaya al baño, Voy a tener que hacer comida porque este niño tiene hambre, Ay, que asco, A ver, Vamos a ver que hay aquí, Vamos a ver que hay aquí, Ya se le borró esto, A ver, a ver, a ver, a ver, ¿Qué hay? ¿Qué hay para comer? Pues mira, cómete lo que haiga, A ver, Sírvete, Tienes que comer, mujer, Tienes que comer lo que sea, Y luego este pequeño también tiene hambre, Su lasaña también se hizo mala, Así es, Bueno, ahí está, Madeline, ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás enojada? ¿Qué pasa contigo, muchachita? ¿Quién tiene la tableta? ¿Quién de ustedes tiene la tableta? A ver, vamos a jugar con este, Es que hay que pasar la tableta, Porque la usan, Solo uno y la esconde, Ahora le toca a la niña, Ya Juan y Marimbolo, Marimbolo, Así, ya la usaron, Así que ahora, ¿A dónde vas, Marimbolo? ¿A dónde va este niño? Este niño le encanta salirse y escaparse, ¿En serio? Alguien necesita baño, Alguien necesita baño, A este niño le encanta escaparse de su mamá, Yo solo te digo que te vas a morir de hambre, Mientras no me sigas haciendo caso, Come, Déjalo que baile, No le está pasando nada, Mira, es que, Yo le quité, Yo quité todos los peinados, Chicos, Van a ver a Sims así, Sin ropa, Por mucho tiempo, Sin ropa, Sin peinados, Porque acabo de desinstalar, El contenido que tenía en cabellos, Y pues, La mayoría van a andar peladas, Las voy a ir arreglando poco a poco, Cuando me acuerde y las mire, Mira que eso es amor, Eso es amor, Y aquí el niño dormido en el baño, Vean nada más, Ay, Qué horror, Ahorita vas a tener que bañar a Marímbolo, 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 Bañar a, Pues a Marímbolo, Oigan, Este muchachito ni ruido hace, ¿Estás bien? ¿No tienes hambre ni nada? Muchachita, Perdón, Es que esa niña es un sol, No hace ruido, A ver, Vamos a bañarte, Pestocito, El pestocito, Vamos a bañar al pequeño Marímbolo, Chicos, Y vamos a tener una cita a ciegas, Con alguien aquí en la casa, Ay, Qué elegante, Qué buena música, Bueno, Unos tres, Está bien la música, ¿Por qué no? A ver, A ver, A ver, Ay, Dios mío, En serio que este hombre, Enhorabuena por el nuevo miembro de la familia, Yo pensé que me estaba llamando, Gracias, Pierdete, Pierdete, Es que el terreno que ya me tiene, Podrida, Podrida me tiene ese hombre, Ya vieron el asco, ¿Ya vieron este asco? Baña al niño, ¿Dónde estás? No huyas, Cobarde, Ven acá, Se escapó, Es una escapista, Ok, Vamos a tener que ver, Tengo, ¿Cuánto tengo? Mil ochocientos, Ok, Vamos a ver si, Me acompleto para una computadora, Para ver cómo le hacemos la manutención de los muchachos, A ver, Aunque sea una baratita, Mira esta chiquita, Dios santo, Mil, Mil, Ok, Pero que sea, ¿Dónde la pongo? Es que esta me va a servir, Es que aquí no te va a, Es que vas a tener, O sea, Aparte vas a tener que poner una mesa o algo, Oh, mira aquí, Ay Dios mío, Los adornos no dejan, Espérate, A ver, Bueno, Pues, No, El libro no, Mejor quita la lámpara, La lámpara la pones ahí, Perfecto, Y, Es que esto, Es que es un escritorio, ¿No? A ver, Espérate, Se ve que el libro le molesta, Ahí está, Perfecto, El libro, Mira, El libro lo puedes poner hasta así, O donde sea, Donde puedas, Espérate, Porque no se puede, Porque se baja el mugrero libro, Ahí, Ahí déjalo, Ahí déjalo, Ahí está, Bueno, Por lo menos computadora ya tengo, Ok, Vamos a ver, Vamos a ver lo de la manutención, Por aquí tiene que estar, Yo lo vi hace rato, Cuando estaba probando el mugrero, Ok, Creo que es aquí, Creo, A ver, Ajustes de dinero, Será aquí, Ajustes de notificaciones, A ver, Establecer duración del, No, Ciclo vital, Auto guardado, Ajustes de relaciones, Ajustes de juego, Ajustes de dinero, Vamos a ver, Se me hace que es aquí, Este, Se me hace que es este manutención, Déjenme, Tipo de sim que recibe, La herencia, Ah, Priorización, Esposo, Recibir herencia, Porcentaje de manutención, De los hijos, Uh, Le podemos poner porcentaje, Ah, Facturas de, Ok, Permite pagar facturas de los, Facturas de los, A los niños, En serio, A ver, Vamos a ver, Porcentaje, Cuánto es, En serio, Valor uno, Valor máximo mil, ¿Cómo va a ser uno por cada niño? No, A ver, ¿Cuánto es lo justo? Yo diría que, 100 por niño, ¿No? Establecer el porcentaje, Que un sin padre, Deberá pagar por cada hijo, Que esté manteniendo, Econóricamente, Esto incluye, El valor del solar, Más, Los fondos, De la unidad doméstica, Mayco, ¿Qué les parece? Ay, No sé, Sería mucho abuso 100, O sea, Ya tendría 400 ahí, Voy a, Voy a ser millonaria con las manutenciones, No, No quiero abusar tanto, Vamos a establecerla con 50, 50, A ver, Aceptar, Ok, Ahora, Manutención de los hijos, Vamos a ver, ¿Cómo funciona esto? Establecer valores, Solo los sims casados, No, Espérate, Solo los sims solteros, Los pagos e ingresos de las manutenciones ocurrirán a padres solteros viviendo con hijos, Solo si no han, No hay matrimonio de por medio, Este es, ¿No? Solteros, A ver, Se me hace que sí, Entonces, Vamos a ver, Yo pienso que ya está así, Manutención, Creo que sí, Cambiaron, A ver, Déjenme ver, Todos, Ok, Ninguno, Está, ¿Qué es el valor del solar? ¿Qué es el valor del solar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Manutención de los hijos, Solo los sims solteros, Este es el que agarré, Ok, Ahí está, Se me hace que ahí está, Vamos a esperar a que funcione esto, Porque, Yo no sé usar este mod, Una vez lo instalé, Y se me hizo demasiado abrumador, Y lo quité, Lo quité, Así que, Vamos a ver si funciona, Si funciona, Pues nos va a ir súper bien con las manutenciones de los nenes, Y esta mujer ya no va a poder, Ya no va a tener que preocuparse por nada, En la vida, Bueno, Vamos a terminar de bañar al marimbolo, Y luego, Nos vamos a, Pues, Ay, Es que no sé si, Si irme a pescar, Pero es que para irme a pescar, No puedo salir de la casa, Porque tengo bebé, Y no puedo encargar niñera, Y cómo le hago, O sea, Que todo tiene que ocurrir aquí dentro de la casa, ¿Cómo le hacen? Muy bien, Ahorita vamos a limpiar esta cosa, Porque está asquerosa, ¿Por qué no puedo limpiarla? Hace falta un cubo de, Oh, O sea, Tienes computadora, Pero no tienes cubo de basura, Te pasas de bebé, A ver, Espérame, 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 Ahí sí, Bien coqueto, Ahí está, Ahora sí, Ahí poco a poco, Chicos, Lo que se va ocupando, Lo voy poniendo, Claro que sí, A ver, Ahora sí, Limpiar, ¿Qué estás haciendo? Loca, Ok, Oigan, Es que este niño me asusta, Esta niña no duerme, Digo, No hace ruido, Vieron, Se durmió solita sin comer, Y ahora está dormidita y tranquila, No pidió nada, Me está asustando, Tendrás tanta suerte, Mujer, Para poder tener hijos tan, Tan tranquilitos, O sea, Yo ya guardé la comida, Ok, ¿Alguien ya necesita ir a dormir? Ok, Señorita, Cumpla su deber de madre, Y venga a dormir al pequeño, A leerle, A ver, Vamos a leerle, A el Junior, Hablando de cosas tristes, Olvídate de leer nada, Ya vamos, Ya vamos, Dar de comer, Ay, Nos maten, Pecho, 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 Ya, Ya sé, Deberían de haber puesto el pecho arriba, Y el biberón abajo, Vamos a darle de comer a la pequeña, Se me olvidó el nombre, Alaya, Alaya creo era, A ver, ¿Cómo te llamas niña? Alaya es, Creo que si era, Alaya, Sí, Alaya, Ay, Dios, ¿Cómo, cómo? Deja eso, Eres imposible, Eres imposible, No, 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 Te acabo de bañar, En serio, Alguien deténgale las manos a ese niño, Por favor, O sea, Yo te pego, Yo te pego, Yo te pego, Disciplinar, Disciplinar, Ahí está, Ser, Ser calmado, Por ser firme, Ser estricta, Sí, Ser estricta, Ahí está, Por lo que sea, Yo te voy a regañar, Regañalo, Pégale, ¿Por qué estás aquí afuera? Olviden lo que dije del niño calmado, Olvidenlo, Estaba agarrando fuerzas el muchachito, La muchachita, Dios mío, Oiga, Niño se ha marcado, Malcriado, Niño se ha marcado, ¿Saben qué chicos? Se van a tener que acostumbrar a irse a dormir solos, A ver, Marimo, Lo vete a dormir ya, Hoy no hay cuento, Para ninguno, Ok, Sí, Porque ya todos tienen sueño, Así que vamos a que se vean, Hoy no hay cuento, Váyanse a dormir todos, Váyanse, No, Espérate, Él necesita platicar con alguien, Así que a él sí lo voy a poner a leerle un cuento, Y así, Matamos dos pájaros, Y un tiro, Ahí está, Muy bien, Es que me, Me da no sé qué ponerme a escuchar a esta mujer, Porque es tan sucia en el baño esta mujer, Apúrate, 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 Ya, Dale, Ok, Vamos a acostar a nuestro junior, Y luego ya vamos a ver qué hacemos, Porque esta mujer no puede estar sin estar embarazada, Ok, ¿Qué hacemos? ¿Sí te cierras? Y luego se nos toca un viejito, Me da terror que sea un viejito, O sea, Yo veo a ver a quién me van a mandar, Como si lo fuera a ver yo acá, Es que porque la música es buena, Apáben la música, Música por todos lados, Muy bien, Eres una madre tan buena, Tan preciosa, Me encantas, Me fascina que le leas a tus babies, Eres la mejor mami del mundo, En lo que acomodo yo aquí mi cámara, Pues se pasa todo, Muy bien, Vamos a ver, Unas citas ciegas, ¿Qué les parece? A ver, A ver, A ver, Cita, Cita a ciega, Cita a ciega, Ay, Dios mío, ¿Qué hice? No sé, Creo que se canceló la opción, ¿Verdad? A ver, Sí, Creo que sí, Vamos a ver, Babosa, Ah, No sé, Sí, Está bien, Yo me asusté, A ver, Ah, Cita a ciegas, Sí, Pues con un chico, Una chica no me sirve de nada, Ok, ¿Estás embarazado? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? No me digas que tú eres mis citas ciegas, Imagínense que estuviera embarazado, Qué terror, Oigan, Pero las citas ciegas pueden ser en la casa, ¿Verdad? Sí, Porque yo no puedo salir, Yo no puedo salir, No, No puedo, Ok, O sea, Yo con el hombre aquí, No, Qué horror, Córrelo, Mándalo a su casa, Ve y quéjate, Allá a ver dónde, ¿Y quién es la cita ciegas? A ver, Enviar a casa, Mándatela chingada, Corre, Bye, Ve y quéjate, Por un momento pensé que Vladislavos era mi cita ciegas, Y quién es mi cita ciegas, En sombra, ¿Qué hace? ¿Qué? Espera, 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 No te duermas, Oh my God, ¿Y tú quién eres? O sea, Las citas ciegas llegas, Llega listo para matar este hombre, O sea, Es que yo me parto de la risa, Véanlo, Llega desvestido para matar, Preparado, Listo, No, No, Es que no, No sé por qué llego así, O sea, Por lo menos, Salúdame, ¿Cómo te llamas? Presentación, Algo, Ok, Bueno, Pues, No te duermas, No te duermas, Ay, Ya se quitó la ropa, Ay, Tú, O sea, Uno encuerado y tú empillamada, En serio, Se pasan, Elogiar aspectos, O sea, Hola, Guapo, Bueno, Pues, Aquí tenemos la cita ciega, Chicos, A ver, Vamos a ver, Elogiar aspectos, No, Te duermas, Chingado contigo, No te puedes dormir, Ok, Hola, ¿Cómo estás? Oye, Me encanta tu traje invisible, Ser incómoda, Ser incómoda, Ok, Vamos a ver, Ok, Con elogiar aspectos, Hacer preguntas, Y de, Ok, Ok, Coquetearle a la cita, Ay, No, O sea, Vamos a hacer el ligoteo, Bueno, Pues, Aquí estamos coqueteando con la cita, ¿Ya qué? O sea, ¿Qué pasa? Que le estás pidiendo, Truco, ¿Qué tal? Hacer, Hacer, Conexión, Ay, ¿Por qué viste conexión? Conexión arriesgada, Sí, Vamos con la conexión arriesgada, Al todo lo que da, Scott, Scott podría ser ese amor de toda la vida, ¿Ustedes qué piensan? Es que con el sombrero y los lentes, No, No, O sea, Este hombre es casado o algo, Porque se quitó todo menos el sombrero y los lentes, Para que no lo reconozcamos, A ver, Scott, Quítate los sombreros y los lentes, No manches, O sea, Está guapo, Uh, A ver, Espérate, 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 Ahí te agarré, Ya te conocimos la cara, Ya te conocimos la cara, ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene cara de que, Ay, ¿Tiene cara de que sea el amor de toda la vida de esta mujer o no? Ah, Usó un condón, ¿Por qué haces eso? No, O sea, Ya está llorando acá este, Ok, Abrácense, Sí, Abrácense, Marimbolo, Tienes que dormir, Todos tienen que dormir, A ver tú, O sea, Alguien necesita bañarse, La otra necesita dormir, Este necesita, Duérmase, Ahorita los baño, No, En serio, Y este usando protección, O sea, No, No, Papá, Voy a tener que seguirle buscando, ¿Cuántos traerá? ¿Cuántos traerá? Ay, No, Desperate, No, 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 O sea, Despiértate, Despiértate, Oye, Tú, Es, Es que no, Es que, Es que esta gente, Uh, No, No eres tan especial como para hacer eso, A ver, Vamos a ver, Vamos a ver, Vamos a ver, ¿Dónde está? Ok, Arriesgada, Es que, ¿Por qué se cuidan? No se deben de cuidar, No tienes por qué cuidarte, ¿Por qué se cuida? No te cuides, Por favor, Que quiero hijos, Me estoy cayendo de sueño, Hablar de intereses, Creo que la cita va bastante bien, No te preocupes, No te preocupes, Es que no, Ay, Dios mío, O sea, Que descarada tú, Oye, Enfrente de la, La nena, Te pasas en serio, No había pensado en eso de la nena, O sea, Ahí voy mamita, Tu madre está, Haciéndote más hermanitos, Jajajaja, No, Qué horror con esto, Está fatal, A ver, Dale, Por favor, Por favor, Que solo haya traído uno, Jajajaja, Solo uno, Que solo uno, Que solo uno, Por favor, Por favor, Solo uno, Solo uno, Solo uno, A ver, Por favor, Por favor, Solo uno, Dale, Y apúrate, O sea, Somos expertas, Expertas, ¿Qué creías? ¿Que nos ibas a ir? Así nomás, Como que sí, Pues no, Fíjate que no, Y no te vayas, Porque ahorita necesitamos foto, De hecho, Mira, Qué bonita, O sea, Yo en serio, Ni siquiera, No, Yo iba a decir pendeja, Uno más, Que me va a pagar manutención, Por el baby, Qué mala soy, Oigan, Este está guapo, ¿Cómo se les hace este? Está guapo, ¿No? Es que, Yo estoy buscando, Alguien que sea, El amor de la vida, De esta chica, Para que, La historia no sea, Solo de estar, Buscando papás, Sino que tenga, Una historia divina, A ver, A ver, A ver, A ver, Ahí está, Esperemos que salgan bien, Y que no aparezca el gnomo, Que salen todas las veces, Espérate, Déjale, Voy a pausar, Porque siempre sale que el gnomo, El gnomo nos, ¿Dónde están las fotos? ¿Será aquí? Sí, Es que el gnomo sale en todas las malditas fotos, En todas las malditas fotos, A ver, Espérame, Espérame, Creo que esta salió bien, Ahí está, Perfecto, Le vamos a añadir un, Porta retato azul, Y como te llamas, Dijimos, Scott, Ah, Scott, Ok, Es el número, Tres, Ok, Número tres, O sea, O sea, Scott, Ahí está, Scott Calvin, Ahí está, Bueno, Muchas gracias, Por tus servicios, En serio, Ya tan rápido, Tienes los síntomas, O sea, No tengo ni que hacerte una prueba de embarazo, Ni nada, Bueno, Pues muchas gracias por tus servicios, Yo me voy a mimir, La cita se acabó, Váyase a su casita, Gracias por sus servicios, Nos estaremos viendo, En unos días, Para recibir la primera manutención, Tuya, Bueno chicos, Pues yo pienso que sí está embarazada, No, No falta decir que no, A ver, Así que yo pienso que sí va a estar embarazada, Y pues sería ya el tercer padre, Y cuántos hijos llevamos, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cuántos hijos iremos a tener esta vez, Esperemos que sean muchos, A ver, ¿Qué pasa contigo, Muchacho? Alguien tiene hambre, Ay pobrecito, Y su madre que se sacaba de ir a dormir, Vamos a ver si te dejó algo hecho, Porque ya no me acuerdo, Ya no me acuerdo, A ver, Ay mira si hay pancakes, Vente, Mira, Te sirves una ración de pancakes, A ver, A ver, A ver, Darimbolo es el primero en despertar, Con un chorro de hambre, Todavía tiene sueño, Pero acuérdense que tuvo una pesadilla, Por eso no puede dormir, Así que bueno, ¿Qué vamos a hacer con esta mujer? Pues ella quiere ser, Una famosa instructora de meditación, Tal vez más adelante yoga, O masajista, ¿Por qué no? Y pues eso es lo que quiere ser, Con tanto hijo, Pues no tiene tiempo ahorita, Pero lo va a lograr, No sé, Tal vez sí, Tal vez no, Lo más probable es que quién sabe, Pero mientras tanto, Mientras necesitamos conseguir dinero, Y todo eso, Pues vamos a estar vendiendo aquí, Lo que se pueda, Vamos a ver si lo de la manutención, De los niños lo acomode bien, Para ver si funciona, Hay que esperar, Supongo, No sé cuánto tiempo hay que esperar, Pero yo pienso que, No sé, El que sepa, Dígame si lo hice bien, O no, Ahí en los comentarios, Y si no, Pues dígame cómo le hago, Para gestionar eso, De las manutenciones, Pero creo que sí lo hice bien, ¿Cuándo? No sé, ¿Cómo? Tampoco sé, Pero de que se va a poder, Se va a poder, Me gustaría saber si, A ver, Déjame ver, A lo mejor, A lo mejor sale aquí, Alguna opción, Balbucear, 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 A ver, A ver, Ok, Sepan, A ver, ¿Dónde estás mujer? ¿Dónde estás? Bueno, Pues esta mujer terminó, Totalmente cansada, Y, Pues todavía no tiene, Alguien especial en su vida, Definitivamente todavía no, Ah, Ya conoció, Scott es guapo, Y Scott como que sí nos movió un poquito el tapete, Juan Tenorio nos acosa, Juan Tenorio nos acosa muy feo, Y el otro se desapareció totalmente, Que es el Arturo soñador, Ese no le vamos a volver la cara, No le vamos a volver a ver la cara en la vida, O sea, Ese se desapareció totalmente, A ver, Vamos a cambiarle el pañal al baby, Y vamos a, A callar, Sí, Descansa mi bebé hermoso, Qué bonito, Ay, Tan precioso él, Tan precioso, Ay, Pobrecito, Mi chiquito, ¿Qué? ¿Qué pasa? Ok, Yo me acuerdo que alguien necesitaba baño, Pero no sé quién, Vamos a ver, Bueno, Pues movemos bañarlo a él, Es que ahorita se me hace que no, Bueno, Antes de bañarlo, Pues nos vamos a hacer la prueba de embarazo, Así que sí, Prueba de embarazo, A total de la caberina, Ahorita la vas a volver a usar, Pero no te preocupes, Vamos a ver, Bebé, No bebé, ¿Bebé? No bebé, En serio no hay bebé, Ya me asusté, No hay bebé, Ah, Estamos embarazadas, De vuelta, No, En serio, Esta mujer es campeona de embarazo, Sí, Vas a tener más hermanitos, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece hermosura? Ay, ¿Verdad que estás feliz? Porque tu madre te está dando muchos hermanitos, Yo sé que sí, Yo sé que sí, Vamos a bañar, Vamos a bañar al marímbolo, Como me gusta decir su nombre, Que lo amo, Ok, Chicos, Creo que esta serie siempre, Bueno, Estos capítulos de esta serie, Siempre terminan en bañando bebés, Pero pues así es la vida de esta mujer, Por ahora en adelante, Ya cuando los niños crezcan, Y puedan ayudar a cuidar a los chiquitos, Pues esta mujer va a poder hacer una vida más, Más activa, Tanto social, Como laboral, Y todo lo demás, Así que mientras, Mientras ella es la única guardiana de los niños, Pues vamos a ver qué pasa, Vamos a ver también si funciona lo de la manutención en estos días, Esperemos que sí, Porque si no nos vamos a ir a la fregada sin bebés, Y, Bueno, Metas para Aisha, Aisha su meta es por ahora ser maestra en meditación, Experta total, Tal vez más adelante, Aprender a hacer algo de masajista, Y, No sé, No sé, Por ahora eso, Y conocer a alguien especial, Sí, Vamos a servirles a una espalda, No, Es que tienes que tener comida hecha para todos, Mujer, Tienes que tener comida hecha para todos, Bueno, Pues esa es la meta, Conocer a alguien especial, Ser una maestra de meditación, Pero por ahorita, Está estancada con los babies, Hasta que crezcan, Algunos que nos ayuden a cuidar a los otros, Y bueno, Ya me voy a despedir, Muchas gracias por verme, No olviden suscribirse, Déjenme sus comentarios, Prendan la campanita de notificaciones, Compartan mis videos, Apoyen la serie, Apoyen el canal, Nos vemos, Besos, Bye, Hasta la próxima, Los amo, A todos, Besitos, En los cachetitos, Bye, Ahora si ya, Me voy, ¡Gracias!